Este hombre fue presentado por las autoridades como alias Mercancía, sindicado de pertenecer a un grupo armado ilegal y hasta de haber asesinado a un soldado en el municipio de El Tarra, pero sus familiares consideran todo lo contrario. Se llama Luis Carlos Reyes López, a él tenía orden de captura sin saber por qué, lo capturaron en el Río de Oro sin saber por qué, él está pagando una condena que es un delito que no ha cometido, que él no ha hecho nada, nosotros sabemos muy bien quién es él, él es un fornalero, tiene dos hijos, tiene la mujer, tiene la mamá que le está viendo de ella también, porque él está ayudando a la mamá, él sabe, parece que un primo le tiene rabia, antes un primo lo informó a mamá, le metió un poco de calumnias que no son, esas calumnias son lo que le dice a él, que él era el blanco tirador, que era área que cargaba mercancía, que era un expulsivista de minas y todo eso, de todo lo que la cosa no es nada, porque él no es capaz ni matar a una gallina. Luis Carlos, según sus allegados, se dedica a labores del campo y aseguran que no tienen nada que ver con actividades ilegales, además, el remoquete de mercancía lo tiene desde que llegó a los nueve años a vivir en la vereda Bellavista de El Tarra. Trabajar el día donde le salga el día de trabajo, a veces la semana le salía bueno cuando raspaba, cuando estaba trabajando al día, pues allá 40 mil pesos el día, la semana 200 mil pesitos, eso era para mandar para la mujer, para pagar arriendo, para pagar la comida, posiblemente ahorita den un poco de plata de arriendo y den de comida, porque ya va a tener 15 de estar preso. Los familiares de Luis Carlos no tienen abogado que lo defienda ni los recursos para pagar un defensor, ahora están en la lucha por establecer ante la justicia colombiana que este hombre es inocente de los delitos graves de los que lo acusan.